Los plásticos ponen en peligro la flora y fauna de las playas de Ucrania, una zona de tránsito para millones de aves que en estos momentos se dirigen hacia el sur, hacia Turquía, para pasar el invierno. Voluntarios y científicos advierten de los peligros de este nocivo material para los hábitats marinos. Ucrania presume de tener las mejores playas del Mar Negro, kilómetros de arena fina y blanca. Sin embargo, esta no es una excursión turística. Un grupo de voluntarios y científicos han visitado el Parque Nacional Piroberetsia Slatoslaya, una de las joyas naturales de esta exrepública soviética que se encuentra en peligro por culpa de los plásticos. Han recorrido la costa para comprobar los efectos que la presencia de estas sustancias tienen sobre el fondo marino. Con ayuda de un proyecto medioambiental de Naciones Unidas quieren dar la voz de alarma. Cada europeo tira más de 500 kilos de basura al año y menos de la mitad se recicla. El plástico puede vivir hasta 100 años en el mar. Todos los animales y las especies que viven en el fondo marino lo sufren. Por ello es muy importante que los humanos cambiemos nuestros hábitos. Tenemos que deshacernos del plástico. No podemos llevar nada que esté hecho con este material cuando estamos en la naturaleza. Durante varias horas los voluntarios han recogido todo lo que han encontrado en la orilla. Botellas de plástico, fragmentos de redes y toda clase de residuos. En total 25 kilos de basura no orgánica que tardaría décadas en descomponerse. Los residuos pueden ser de varios tipos. El más peligroso es el que no se ve, el que no detectamos. Hay un enorme problema por la presencia de microresiduos que podrían matar enormes poblaciones de peces. Gracias a este tipo de programas descubrimos a diario el peligro que sufre la vida marina. Los científicos han inspeccionado también las conchas marinas, consideradas buenos indicadores para conocer la salud biológica de una playa. Y también aquí han encontrado restos de residuos. Este enclave es además una importante ruta migratoria para millones de aves que hacen su camino hacia Turquía para pasar el invierno. Los pelícanos blancos no emigran, prefieren quedarse aquí. Unos y otros necesitan alimento y a veces no es fácil por culpa de la presencia de plásticos. Hace unos días la dirección del parque soltó 3.000 carpas para repoblar el lago e incrementar sus reservas. La mayoría de los lugares donde los peces suelen criar de forma natural están destruidos y apenas hay producción. Además, cada vez hay más pelícanos y peces, lo que aumenta la presión sobre los recursos naturales de este lugar. Tenemos que proteger las aves que están dentro de la vista roja, en peligro de extinción, y proporcionarles alimento. Los científicos esperan que cuando estas aves regrese la próxima primavera, encuentren un suculento botín en este parque nacional y que la playa ya limpia vuelva a ser refugio para miles de especies.